No, no, la postura del ayuntamiento está clara y determinada. El problema o el punto donde no entramos en comunicación o lo que es más difícil es el tema de la provisión de energía eléctrica para las caravanas. Estamos hablando de unas 80 caravanas que son como 80 casas. Necesitan la potencia, la energía eléctrica como 80 viviendas, porque no son como las autocaravanas autosuficientes. No, estos tienen todo tipo de electrodomésticos y tal. Y se han hecho intentos desde gestionar. Lo último que se ha hecho es intentar gestionar que pudieran estar en el parking acueducto y el ayuntamiento asumir ese coste. Pero es imposible porque el parking acueducto no tiene infraestructuras para ofrecer la energía eléctrica que necesitan 80 viviendas, porque son 80 viviendas. El camping, perdón, le he llamado el parking. Porque estoy pensando a la vez en el parking nuestro de autocaravanas y he mezclado. El camping acueducto porque pensamos que quizás esa fuera la solución, cerrar el camping por esos días, por esos 8 o 10 días solamente para feriantes. Pero nos hemos encontrado con que no tienen la infraestructura. Ellos necesitan bastante energía eléctrica, mucho más de lo que necesita una autocaravana al uso. Y no están preparados para suministrarla. Y eso no se resuelve tan fácil. No es fácil. Esta opinión de «tire usted un cable por allá», esto no se puede hacer desde un planteamiento serio. Un cable de energía eléctrica requiere la autorización de unión fenosa, un proyecto, la autorización de industria y las cosas bien hechas. Ellos se resisten a ese tema. Ellos no aceptan eso y no sé si van a llegar al extremo de decir «pues no hay feria». Pero hay que asumirlo. Una vez que uno tomó la decisión de que los 800.000 euros no iban destinados a la feria, asume que va a hacer todo lo posible porque haya feria. Pero que puede ser que la negociación se empantane y los feriantes digan que no vienen. Esto puede pasar. Y hay que asumirlo. Y no nos gustaría, y más a mí, que he sido la responsable de cultura muchos años y la feria ha formado parte un poco de la tradición de la fiesta. También es verdad que son modelos que están un poquito… pues no voy a hacer nada, pero lo sabéis todos, ¿no? Que han ido en franca decadencia. No era el atractivo esencial de una fiesta como se producía años atrás. Ahora ya no es lo mismo. Van un poco decayendo. Son modelos decadentes. Pero a mí me gustaría que se mantuviera la tradición y por eso lo hemos intentado, por una vía, por otra, por otra, siempre que no nos lleve a 800.000 euros, que eso es imposible. Está tomada la decisión y no figura en el presupuesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!